¿Cómo se hace un programa de televisión? ¿No quisieras saber cómo se hace? Quería hacer una pregunta. ¿Te gustaría saber cómo se hace un programa de televisión? Bueno, puede ser. ¿Sí? Sí. ¡Sí! 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 ¡Hey, doctor! ¡Hey! Soy el Dr. Cucu, grabando desde la tierra con la teniente, la teniente, la teniente... ¡Ropero, doctor! ¡Ropero! ¡Ah, la teniente ropero! ¡La mero mero! ¡All right! ¿Ya sabes la visión de hoy? Obvio, corregir faltas ortográficas. ¡Noooo! ¡Enseñarles a hablar inglés! ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Si a quien amas es a tu primo? ¿O no es tu primo? No, Alejandro no es mi primo. ¡Otra mentira más! O sea, te dije que era como mi primo. No te cansas de ser orete, ¿no? Ya dame orete, como tú quieras. ¿Sabes qué? ¿Está bien? ¿La de ella? 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 ¿La mamá? ¿Ni una sola lánima más justizadas? Pero sí, 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 sí. Te digo algo. Una cosa buena. Quiero decir que no me vuelves a ver nunca más en la vida. Lucette, ¿quieres acostarte conmigo? ¡No, no! Y quiero los perros. Son mis perros, yo los compré y se viven conmigo. ¿Qué tal si el bebé nace fan de Iron Man? Y no se quiere poner la ropa del Capitán América? Es un bebé, no se va a dar cuenta de nada de eso, así que no te preocupes. No creas. Mi hermana y yo comenzamos a ver las películas del Capitán América desde que ella tenía tres meses de embarazo. Mira. ¿Qué tal si dejamos hablar del bebé de tu hermana y mejor pensamos en nuestro futuro bebé? ¿Cómo? Éramos dos jóvenes y a veces discutíamos. Pero a veces la pasión hablaba mucho más que las palabras. Y nuestros sentimientos fluían. Más de bien. Chau.